...tesorero justamente, si el domingo podría ser el tesorero del club. Nada más y nada menos que es la economía del club y el norte también de lo económico del Club Atlético de Colón. Bueno, nosotros esperamos el lunes estar con el overall puesto y a disposición para trabajar en pos de un Colón grande. Bien. Juanjo, a ver, ¿qué perfil le vas a dar a partir del lunes a la formación del jugador profesional? O sea, de chiquito, la coordinación de los jugadores desde el punto de vista amateur, la competición que hay en las categorías de AFA, la Liga Santa Fecina, toda una cuestión que fue también polémica en los últimos años, ¿no? De cómo era la formación del jugador. Lo veo yo de mi punto de vista hace muchos años ya que estamos perdiendo el tiempo. Tenemos un predio espectacular. Pasa más que nada, siempre lo digo, por la motivación para los técnicos que están trabajando. Porque vos motivás a los técnicos y a su vez los técnicos que son la cabeza de cada categoría motivan a los jugadores. Y ese es el proyecto nuestro, ¿no? Es sacar jugadores, no mentirle más a los pibes de inferiores. Teniendo el gimnasio espectacular que tenemos, las canchas que los chicos pueden usar todo, como el plantel de primera también. Que se sientan parte del club, ¿no? Porque después, cuando se van del club, uno como colonista lo que más le duele es que hablan mal de Colón, que no le dieron oportunidades. Entonces, lo primero yo que quiero que pase en Colón, ya brindarle la oportunidad a los chicos desde el vamos, desde que llegan al club, desde las inferiores, que no le falten nada a los técnicos, que tengan todo para entrenar. Y lo que siempre predomina en eso, ¿no? Que tenemos que motivar a los técnicos inferiores. Siempre digo, premio y castigo también para los técnicos. O sea, el técnico que trabaja en el año y trabajó bien, se subirá de categoría. Y el que no trabajó bien, ¿bajará o no trabajará más en Colón? Esto es, Colón es un gigante y de esa forma me parece que lo tenemos que empezar a manejar. Basta de los técnicos que están ocho, diez años en la misma categoría. En un momento, digamos, se aburguesan como todos, ¿no? Exactamente. Esto es como una empresa. Entonces, lo mismo, yo soy técnico de fútbol y lo mismo le pasa a uno cuando está cuatro o cinco años en el mismo puesto. Acá es... Eso, lamentablemente, eso es lo que está pasando en el club. Bueno, el puesto mío de asesor coordinador hace muchos años que no se hacen las cosas como es debido. Es un puesto muy importante que hay que tomarlo con mucha seriedad porque también depende del cuidado de los chicos inferiores, ¿no? O sea, cuando el manager o el presidente o el técnico de turno que esté quiera traer jugadores en los puestos donde yo tenga que defender los pibes del club, ahí voy a estar yo, va a estar la espalda mía para defender los pibes del club porque ese va a ser el corazón del club para fortalecer el club, ¿no? Ahora, me quiero detener ante la pregunta de Carlitos y para que Carlitos pueda preguntarles de su termómetro de lo que opina el pueblo sabalero, de las expectativas que tiene en su lista. Me quiero detener en eso que dijiste, no tienen que mentirle más al jugador de inferiores. A los pibes del club no hay que mentirles más. Y lo tomo, digamos, comparándolo de una frase que dio, información que nos dio justamente Ricardo Magdalena el viernes pasado, de cómo, a ver, en el vestuario, en el club, te enterás, digamos, viene un jugador de afuera, lo que cobra, y dice, che, pará, yo me estoy rompiendo todo, hice toda una carrera en amateur, me comí la pensión, hambre en algunos momentos, en algunos casos, esto, el otro, para que tenga mejor desenvolvimiento yo dentro de la cancha, y al final cobra, un tipo cobra dos o tres veces más trayéndolo de afuera, ¿no? Es la eterna, la eterna, digamos, el eterno axioma que tienen los equipos, por lo menos, del interior del país, ¿no? Son todos puntos a mejorar, si empezamos a ver las cosas malas que están pasando con Ló, no, 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 sinceramente no terminamos con el programa, ¿no? Pero uno como colonista, uno que trabaja en el fútbol, que está metido en esto, yo soy un loco por Colón, vivo pensando, siempre me cuentan, me hablan, doy vuelta por el predio, y cuando vos ves el caso Meli, Alario, que tienen 18, 19 años, y se van del club, y que por H o por B no quieren volver, vos decís, uno como colonista, ¿tanto le podemos errar? Eso pasa porque desde los 12, 13 años son mal manejados, entonces no ven la hora de llegar a primera, debutar para irse de Colón, en vez de estar pensando que quieren quedarse para salir campeón. Entonces uno como Zavalero, esas cosas lo vuelven loco, y sé, sé internamente que las cosas, haciéndola bien, saber el cambio que podemos meter, el sentido de pertenencia que le podemos meter, que los chicos que se vayan, porque no todos van a llegar, que se vayan yendo, o que lleguen a sus casas y digan, bueno, en Colón tuve todas las posibilidades para llegar, culpa mía no llegué, o por cosas del fútbol no pude llegar, llegó otro que era mejor, pero hoy por hoy el 90% de los chicos que se van, se van con bronca con el club, el chico que se va, que son de Formosa, de Chaco, hay innumerables chicos que son del interior del país, y se van hablando mal del club, y a uno como colonista le duele y mucho. Porque se pueden hacer muchos cambios para bien, y lo que digo siempre, hay que ser transparente con los jugadores. Carlitos. Sin duda que el carácter y esto no le falta, digamos, Juanjo, me parece que la diferencia que tiene en este caso Juanjo Ferrer, y esto también lo hemos hablado muchas veces, la diferencia no se la puede contar nadie, digamos, porque Juanjo creo que como poco sabe y conoce y da vivido y sabe bien lo que es, cuando se dice esa vieja frase de conocer los pasillos, Juanjo conoció cuando no había pasillos, directamente es lo que te digo Colón. Ahora, vos recién hablabas de jugadores que vienen de otros lados, ¿qué es lo que tenés pensado que es algo increíble que muchas veces lo hemos hablado, y me imagino que pasa a ser fuerte y apuntar en eso también, a Santa Fe y la zona. Digo, el trabajo de un club para que no parezca que un pibe de Pucará, parece que Colón sea Europa, tenga unas barreras increíbles, y no se le dé la posibilidad, creo que tiene que ser un ida y vuelta, me parece la institución, acercarse a los clubes de liga, porque cuando se habla de pertenencia, ¿qué mejor pertenencia a un pibe que juega todos los sábados en la liga? Sí, sí Carlito, primero principal por los clubes de liga, yo dirigé clubes de liga, y sinceramente me parece que eso es un tema para hablar con Ricardo, primero el respeto que tenemos que tener para los clubes de liga, porque se le ha faltado mucho respeto a los clubes de liga Santa Fe. Han recibido, Colón, Unión mismo también, han recibido jugadores de liga Santa Fe y después no han sido capaces de pagarle, que para los clubes son dos monedas. Entonces si del vamos sacan jugadores de los clubes de liga y no lo ayudan, que ellos para llegar a los fines de semana hacen polladas, yo lo he vivido los clubes de liga, entonces hay que tener primero el respeto para los clubes de liga, y a partir de ahí, siempre con el respeto, lo que digo siempre, lo mismo los chicos, en el predio, si vos no respetás a los chicos de 10, 12 años, hoy son más vivos que uno los chicos de 10, 12 años, entonces siempre con el respeto debido, haciendo contrato con los clubes de liga, si vos recibís jugadores de ese contrato y los respetás a esos contratos, vas a tener el respeto que se merecen. Los clubes de hoy de liga están asustados con Colón y Unión, bueno, vamos a hablar de Colón, perdón que si lo nombré, Unión no quise, pero están asustados porque por ahí llegan los jugadores, le ha pasado a Ciclón Racing con Tito Ramírez, pero hay innumerables jugadores, entonces empecemos lo que siempre digo, por el respeto, con todo, y a partir de ahí es el primer paso, y a partir de ahí no va y viene todo, pero dar ese primer paso. ¿Tienen pensado ese trabajo? Totalmente, totalmente. Digo porque hay muchos que están mirando, están escuchando, y esto creo que es clave, porque a veces también esa charla, tener ese diálogo y obviamente lo que vos decías, a ver ese apoyo también del club y acercar el club, en este caso a los clubes de barrio. Es importantísimo eso. Una de las ideas mías es juntarme con los presidentes de Liga Santa Fecina, primero con el presidente de Liga Santa Fecina, y después con los clubes de la Liga para llegar a acuerdos con jugadores que sirvan para el club, ¿no? Pero tiene que ser un trabajo mancomunado, que le sirva al club de Liga y que le sirva a Colón también. Claro, porque es importantísima la vidriera que le puede dar a cualquier jugador un sub-15, sub-14, que estén en cualquier equipo de Liga Santa Fecina, llegar a Colón le da una vidriera importante, y hoy que cada vez debutan más chicos, digamos, inclusive en la primera, pero teniendo una cuestión de, como dicen, en los negocios le tiene que servir a los dos, a las dos partes, ¿no? Totalmente, exactamente. A eso es lo que voy, porque aparte, Charlie, vos que estás en Liga, sabés lo que le cuesta por ahí tener una figurita, una categoría de chico de 15 años a Newbe, a Cyclone, y por ahí llegamos nosotros de Colón y como es la figura esa, dámelo, o lo hablan por atrás los padres, historias viejas, lo hablan por atrás los padres, y todas esas cosas que nosotros, no es mi política, la política nuestra es ir bien por derecha, y si nos gusta un jugador de Liga, hablar con el club para que llegue a Colón por la buena senda, porque le está sacando un jugador importante a la Liga y lo está dejando sin una pierna menos, que lo trabajaron de los ocho años, entonces, hacer las cosas bien de una vez por todas, y así las cosas es lo que digo, de frente y transparente, las cosas nos tienen que ir bien. Tato, el otro día decía Magdalena algo que es importante, que va a ser difícil sacarle un peso, sacarle un peso, va a ser tan difícil sacar un peso a Tato Jenker, ¿qué pensás vos, cuál tiene que ser el perfil justamente de ingreso-egreso, la recaudación y los gastos, cómo van a ser ese control que por ahí dicen, hasta ahora fue un viva la pepa? Bueno, nosotros hemos hecho un programa perfectamente estudiado, donde la transparencia va a ser nuestro ítem número uno, o sea, que a partir de la transparencia y del orden, que son dos factores fundamentales, vamos a partir. La parte económica es el corazón, en cierto sentido, de una institución seria, ¿por qué? Porque a partir de ahí, debemos racionalizar, tanto los ingresos como los egresos, que tienen que estar perfectamente controlados. A partir de ahí, nosotros tenemos una idea, por lo menos, lo hemos conversado muchísimo con la comisión directiva y con Ricardo, de que no es cuestión en lo profesional, partamos porque Colón es un club de fútbol, con todas las demás actividades, pero la tenemos bien claro. Y estamos ante una situación, diríamos, muy peligrosa, por cuanto el nuevo torneo va a tener cuatro descensos, hay que armar un equipo muy competitivo, y hay que estar perfectamente atento. Nosotros, la idea en lo económico es crear en el socio y el simpatizante que primero engrosar los 40.000 socios que Colón en una oportunidad lo tuvo. Segundo, eso va a dar un flujo de ingresos muy importante, y por ende, al tener un flujo importante de gente que viene a la institución y que se mueva, trae por consiguiente todo lo que es ingresos por publicidad, por todo el marketing que Colón lo vende. Otro detalle importante que lo hemos hablado, no es traer montones de jugadores donde no hay calidad, sino el gasto es innecesario, grande, entorpece la función de los técnicos y la gente que tiene que trabajar, y eso hay otras erogaciones colaterales, comidas, biáticos, una serie de cosas, sino traer calidad, perfectamente estudiados y que rindan, y como son empleados del club, nosotros le vamos a cumplir a rajatabla, pero también vamos a exigir el doble a rajatabla que esos empleados, si no son convenientes para la institución, bueno, ya saben cuál es el camino que van a tener. La última, los dos, y muchas gracias, tomámelo a Magdalena, tomámelo a Ricardo que está acompañando, está, como se dice en los últimos días, están haciendo el trabajo, como dicen en la política, haciendo el trabajo territorial, con peñas, agrupaciones, yendo de un lado para el otro, hoy la presentación, pero digo, ¿por qué, tomámelo ahí a esta persona que está ahí, ¿por qué eligieron ser parte de este proyecto, digamos que encabeza él? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es ese sentido de elección por Magdalena? Yo cuando lo conocí a Ricardo hace muchos años, me lo presentaron en la casa de Pedro Uliambre, me llamó Pedrito, me invitó como un asado, y empezamos a charlar con Ricardo, la verdad que me cayó muy bien, escuché la idea que tenía él, él me escuchó a mí, pocas veces me escucharon así como me escuchó él, sentí la sensación de que él quería lo mismo que yo, y hubo como un, no sé cómo explicarte, pero sentí que podía ser... Un feeling especial en ese momento. Exactamente, sentí que podíamos ser una pareja bárbara en el club, para sacar a Colón adelante, y después, siempre en lo deportivo él me escucha, y yo estoy agradecido, porque yo sé que es el cambio que necesita Colón en esto, hace muchos años que lo vengo diciendo, y él siempre tiene oídos para escucharme, y me ayudan y me apoyan en todo esto, así que por eso lo banco a muerte, yo de política no sé mucho, te digo sinceramente, pero lo acompaño él, él me apoya en lo deportivo a mí, así que vamos juntos para tratar de defender a Colón lo mejor posible. Muy bueno, eso lo banco a muerte, Miráme que hoy en día estas cuestiones de lealtades, y de conformación de esa química que se necesita para trabajar en grupo, no se escucha mucho en estos tiempos. Tato. Bueno, mi caso es, yo vengo de otra facción política, que he jugado anteriormente, porque he decidido acompañarlo al doctor Magdalena, por lo siguiente, dentro de Colón, todo, fuera de Colón, nada. Yo soy un dirigente que he acompañado a muchas comisiones directivas, desde muchos años, hemos pasado muchas vicisitudes, en las buenas, en las malas, hemos tenido mucha tristeza y muchas alegrías, cuando hemos construido este estado junto también con José Vignati, cuando hemos hecho el estadio, y la época de oro, podemos decir, de los últimos tiempos de Colón, porque Colón es oro desde el mismo momento que nace Colón. Tuve conversaciones muy profundas con el doctor Magdalena, me propuso el cambio, me hizo ver que realmente yo le pregunté si el nombre de su agrupación, Colón Campeón, en él estaba realmente convencido de llevar algún día a Colón Campeón. Me dio su propuesta, me explicó cuáles eran los propósitos de llevar a cabo en Colón a partir del 13 de este mes, que después de ganar las elecciones, y realmente me agradó muchísimo su propuesta. Por lo tanto, decidí acompañarlo, porque en el fuero íntimo, yo no quiero irme de este mundo sin ver a Colón Campeón. Y es algo que yo lo he hablado con mis hijos, y me ha llegado. Y entonces, como estoy convencido de que acá la propuesta la vamos a llevar a cabo, entre todos, el día 13, después que él sea presidente de Colón, vamos a pedir la colaboración, no de la comisión directiva, sino de todos los colonistas, de todos, hacer un club de puertas abiertas y llevar ese propósito adelante. Gracias a los dos, Tato Schenker, Juanjo Ferrer, Juanjo Ferrer, Tato Schenker, acompañando a Ricardo Magdalena en su proyecto político. A ver, presentamos la lista, el spot de Ricardo Magdalena. Tenemos todo para estar mejor, un hombre sabalero puro corazón, Ricardo Magdalena como presidente, es lo que queremos todos en Colón. ¡Sumate al cambio! Doctor Ricardo Magdalena presidente, agrupación Colón Campeón, ¡dale que podemos! La agrupación Colón Campeón.